Buenos días y agradecer por la oportunidad de hablar un poco de los temas de trabajo. Bueno, pues muchas gracias y buenos días. El título de la ponencia es Calicultura, Religiosidad Indígena en una Comunidad de Estética. Trataré de ser breve. Cada vez es menos posible sostener la imagen idílica de los indígenas, aquella que los representaba como hombres y mujeres con trajes típicos y conocimientos ancestrales. Al indígena actual lo caracteriza, además de un idioma, su bagaje cultural con el que se enfrenta a los cambios en su entorno. Pero ese bagaje cultural, más que ancestral, es fruto de la adaptación a los tiempos que corren. Así que el conocimiento indígena no es ancestral, sino actual, siempre actual. Por supuesto que todo conocimiento genera esos sentidos. Pensamos tan solo de dónde y cuándo proviene lo que sabemos nosotros. Pero el conocimiento no es un monumento que conservamos intacto. Al contrario, es puesto en crisis cada vez que es posible y necesario. Por ello sugiero, aunque sea solamente por esta vez, dejar un poco de lado los orígenes del pensamiento y las prácticas indígenas, no a manera de negación, sino simplemente a manera de experimento para ver si encontramos otras vías de acceso a dicho pensamiento. Esta ponencia busca disponer el pensamiento religioso ligado a la actividad alícola de una familia náhuatl de la huásteca portosina. El objetivo primordial es mostrar cómo las personas piensan su entorno y su trabajo de ejecutores. Dicho modo de pensar proviene de diversas vertientes, de su diaria convivencia con la naturaleza, las enseñanzas heredadas de sus padres y de la religiosidad. Para vivenciar la anterior, se recurrirán adultos del campo recortidos entre una familia habitante de Santiago Centro, Tamazón Chávez. Esta familia, integrada solamente por un matrimonio ya mayor, se define como católica y realiza rituales dedicados al maíz. También, en muchos aspectos de su cotidianidad, puede notarse que la religión, o más bien la interpretación que hacen ellos de la religión, les ofrecen directrices para conocer su vida. Para ellos, los rituales, así como la religión en general, tienen un sentido práctico. Si una persona se aleja de ese sentido, o simplemente nunca fue parte de él, el rito y la religión no tienen importancia. La señora se dedica exclusivamente a las labores del hogar, mientras que el señor procura el sustento mediante un cafetal y dos mil pasas en las que trabajan. La Casa de la Milpa son, finalmente, los centros de trabajo fundamentales para los miembros de esta familia. No es gratuito, entonces, que alrededor de ellos se tenga una red de discursos y prácticas que dan sustento a la religión, a los rituales y, sobre todo, a la vida familiar y su entramado de valores y normas expresados en la vida cotidiana. La Milpa, para esta familia, tiene una funcionalidad que es la de segurar el sustento. Esta importancia relacionada con las necesidades básicas de la alimentación, da paso a que este espacio se ha tratado de manera especial, ritualmente sobre todo, pues solo aquello que importa, aquello que se encuentra vinculado a algo vital, merece tal atención. Lo necesario del ritual está íntimamente ligado a lo cotidiano. El ritual no usa vivir la vida cotidiana de una manera particular. En este caso, si el esparso, es decir, la Milpa, es cotidiano, es porque ya fue ritualizada. Pues si la persona puede sembrar o cosechar, es porque ya pidió permiso para hacerlo. Los ritos pueden ser una manera de relacionarse con la Milpa, con el entorno, pero a la vez inciden en la forma en que las personas se relacionan con ese último entorno en su cotidianidad. Los rituales dedicados al maíz, lo realizan año con año. El señor es precisamente un experto ritual. Conoce las fases que constituyen el ritual dedicado a la cosecha, llamado tramanal o fiesta del lote. No obstante, reconoce los cambios que han sufrido los rituales con el paso del tiempo. Incluso refieren que él mismo, en realizarlos, les ha hecho adecuaciones. Dice que tramanal lo hace sencillo. Al decir sencillo, hace referencia a que no cumple con algunas de las fases. Antes de sembrar, el señor pide permiso a la tierra y también pide permiso a San Isidro para que cuide la Milpa. Pues según él, San Isidro es el dueño del maíz, pero lo que falta contribuye a que la cosecha sea buena. Al momento de cosechar, agradece el producto obtenido con un patlache, que es un tamal, pero es grande, es como un sacagüí, pero la diferencia es que solo se consume o se cocina con fines rituales. Su relleno es un pollo entero. Y un índice de aguardiente. Además del patlache, a veces con un índice de aguardiente, no llega aguardiente a la tierra. Pero a la iglesia también invita más que familiares cercanos, sus hijos, nietos, en fin, o se ritualen y invita gastos. Y sobre todo, regalar el otro, con las cosechas tan exiguas, es tan muy difícil permitirse. Los vestigios de los rituales están presentes en la cotidianidad de la familia. Se puede ver unas mazocas encatadas entre un cabezano y un pecho a la entrada de la cocina. Se colocan ahí con la intención de atraer la abundancia. O al menos eso dijo el señor, aunque titubeó a responder, no fue muy claro. Dijo que se ponen ahí cada año, después del ritual dedicado a la cosecha. La duda, los titubeos hablan del significado impreciso de los actos y objetos. El significado es en realidad o impreciso, que se interpreta y reinterpreta. En la cocina, al costado derecho, está el altar, que fue construido con una repisa y un arco de barra. El arco es adornado con flores y ramas. En el fondo, le dan vista varias flores artificiales y un material de plástico floreado. Sobre el que se encuentran recargadas varias imágenes de santos. Los santos son San Martín Caballero, San Antonio, San Silo. También hay una imagen de la Virgen María. En el centro, por encima de las imágenes, hay dos cruces. Una hecha de mazorcas, adornada con flores de una milla, llamadas chicas. Amarrados los extremos de la mazorcas, un pañuelo rojo o los vértices del pañuelo. De tal manera que este cruce con un fondo. La otra cruz está fabricada con gramas de café. Sobre la repisa, una botella con agua ardiente, mazorcas, algunos colpareos de barro pintado, también unas cubitas del mismo material que sostienen o tienen la función de sostener peces. Cuando el señor relata las formas en que se realizaban en otras épocas el clamanal y esta del lote, deja entrever el carácter fundamental de los hijos. Para las personas, más que seguida al pie de la letra, una serie de pasos, les son importantes las acciones de pedir permiso, pedir favores y dar las gracias. De tal manera, y dadas ciertas condiciones económicas, no importa si el ritual es de sencillo o de manera íntegra. Pero, finalmente, hay que preguntarse cuál es la manera íntegra. ¿Existe realmente una manera íntegra de realizar el ritual? Pues quizá no. Lo que se reduce de las transformaciones en los rituales es que no existe una manera íntegra como tal. Y que los frutos son una práctica que se adapta a las situaciones y condiciones. Es decir, las situaciones y condiciones y, de cierto modo, los rituales son precisamente frutos de condiciones. Son importantes en cuanto cubren una necesidad. Son necesarios o no lo son. Están en el ánimo de una persona, revisarlos o no. Y la manera que lo realiza dependerá de cómo los interpreta. Si piensa que dadas las circunstancias puede ser las modificaciones necesarias. El significado del ritual en general y el de sus fases o elementos no es algo completamente heredado, transmitido de una generación a otra, ni tampoco es algo claro en su totalidad. Son actos humanos y, como cualquier acto humano, abre posibilidades de interpretación. Así, el ritual abre la posibilidad de interpretación por parte de los que lo practican como de sujetos externos a su dinámica. La interpretación de los primeros incide automáticamente en la forma en que se llevan a cabo. En cierto momento, el señor habló sobre la religión, particularmente la religión católica y cristiana protestante, y dijo que nunca se sabe qué religión es la buena. Es un asunto de cumplir. Si entras a una religión, tienes que cumplir. Si no, ¿para qué entras? La realización de los rituales va parejada a esa visión. El acto ritual es parte de la vida religiosa de la familia. Sacraliza el espacio. Desde niños fueron parte de ellos. Aprendieron que eran necesarios, algo con lo que debían cumplir. Y por ello lo siguen realizando, a pesar de las modificaciones que nos han hecho. La religiosidad indígena en este caso, está permeada por ciertos valores. Compromiso, cumplir, dar para recibir. Se trata de un compromiso con los santos y con Dios, y al tiempo es un compromiso, una responsabilidad con el entorno. A través de la sacralización de los espacios, se genera un vínculo especial con la naturaleza o el entorno. Un vínculo de retribuciones constantes. Pero no solo eso. En este caso, la religión es un instrumento para pensar. La sociedad laica, o laica de comillas, ha olvidado ese vínculo entre la religión y el pensamiento. Sobre todo el pensamiento ético y moral. En general, el católico promedio, también, su interpretación de la religión, va parejada a pedirle a un santo por su salud, a pedirle a Dios por su salud, y retribulirlo con mandas, pero no relaciona la religión católica con un pensamiento moral y ético, que está incluido en la religión católica. Estamos, pues, ante un modo particular de practicar el catolicismo y al tiempo, ante una manera de pensar. Pensamiento práctico, ligado a las actividades agrícolas, que se suma a las técnicas y saberes esenciales para sembrar y cosechar. Al indigno actual lo caracteriza su manera de pensar la religión, un pensamiento que encuentra sustento en la práctica de ritos y en la interpretación de los valores. Es una reformulación de los conocimientos heredados por sus padres. Esa es la práctica que lo reformula. El pensamiento también, lo acordemos, es una práctica, que se desarrolla en el tiempo cotidiano. Claro, existen interpretaciones, no solo es una ejecución ritual o un pensamiento estático. Estas interpretaciones surgen en lo apremiante que es el comenzar de nuevo, en un dominio ya explorado o nuevo. La gente cuando va a sembrar comienza de nuevo. Por eso hay que saber qué semillas sembrar, cuándo, cómo, realizar ciertos rituales y confiar en Dios. Gracias. Gracias. Gracias.